Teléfono de la Esperanza, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? El ayuntamiento tenía una gran preocupación por la población mayor de 65 años y cómo ha padecido el COVID y las consecuencias emocionales que ha derivado en esta población. Por eso tenemos la buena noticia de firmar un convenio con el teléfono de la Esperanza que nos va a poner a nuestra disposición a todos sus profesionales y voluntarios con amplia experiencia que van a poder hacer un acompañamiento emocional y psicológico para estas personas. Estamos muy contentos de colaborar con el ayuntamiento de Pamplona en este bonito y necesario proyecto y nos va a dar la oportunidad de poder llegar a ese sector de la población mayor de 65 años y cuidar de su soledad.